...y dos, los mil doscientos metros, ataca por la parte exterior el caballo Ricky Classy, corriendo mucho, pero Red Boxer mantiene la punta, el caballo Red Box con Maker y Barra, en el segundo Ricky Classy cae Vivian Carmelo para el tercero, y también mejora el violinista en los finales, le pone punto final, el caballo Red Boxer de punta a punta, gana la primera del programa, en el segundo el violinista Vivian Carmelo, tercero y cuarto Ricky Classy, quinto Seymour Jagger, llega Marañita, penúltimo Taur, en el último lugar. Pranik sola en la punta, en el segundo Money Forever cae por fuera, está Ronner en los metros finales, pero Napranik está dominando con Leonel Reyes Ramos, la segunda carrera del programa, y le pone punto final, la llegó a Napranik, la del Niño Renzo galopando en ciento seis, dos la milla, ganó Napranik número ocho, en el segundo Money Forever está Ronner tercera, cuarta Princess Victory, con la silla rodada llega Princess Queen, y en el último lugar está llegando la número seis, Santo Mesina. Que queda ahora en el tercero, entran a la recta final en la tercera del programa, Doyle por la segunda línea, y Stellar White lo hace por la parte interior, no rehúye la lucha, el caballo Stellar White, y trata de dominar de nuevo Doyle por la parte de afuera, cabeza a cabeza, en un interesante final, cuando se aproximan a la meta, de nuevo Stellar White adelante, cuando faltan cien metros, Doyle está avanzando por la parte exterior, Stellar White en la delantera, domina Stellar White, y ganó Stellar White la carrera. En el segundo Doyle, lejos tercero Aramis, en el cuarto Grey Sonder, en el quinto Front de Montaigne, y fuera de carrera Cathy DeFranco. Ahora en el tercero, en plena recta final, avanza Ritmo Blue por la parte de afuera, contra Atahualpa, que se defiende en la punta, a Atahualpa en la delantera, Ritmo Blue, se quedó en el segundo, saca ya la ventaja del gane, muy cómodo, les está ganando el cinco, el ejemplar Atahualpa, la cuarta del programa, en ese trayecto sacó nueve cuerpos de ventaja, en el segundo Ritmo Blue, en el tercero el Sabio, en el cuarto siempre lo mismo, en el quinto Airon Tato, en el sexto Tierden Junior, luego en el octavo lugar arriba, el ejemplar Lord Abarrio, y el último es para el dos, el ejemplar Soy Wang Ying. El final con Señor Visto dominando en la prueba, Señor Visto saca tres cuerpos de ventaja, está Rey bastante castigado en el segundo lugar, J.Full Victory viene para el tercero y transhumante en la baranda, para el cuarto, se les viene de punta a punta el caballo, Señor Visto, el número siete, y les gana con gran facilidad, el siete el caballo, Señor Visto ganó la carrera, Rey en el segundo, en el tercero J.Full Victory, en el cuarto transhumante, en el quinto lugar Ferault, en el sexto Gran Faraón, y el último para Mr. Sortilegio. La recta de las tribunas, Riesgo Genuino, en lucha fraticida con Vaivén, ya Riesgo Genuino domina la prueba, y acaba con el invicto de Vaivén, dispara uno, dispara dos cuerpos, tres cuerpos, Riesgo Genuino va a ganar de manera contundente, la sexta del programa, ganó Riesgo Genuino, segunda Vaivén. Tercera, la de Alexandra, cuarta, señorita Márbara, quinta, Queen Lucía, Queen Vanessa, Río Plata. La última curva, entran ya en la recta final moderna, otra vez por dentro, Naya por fuera, en el tercer lugar viene descontando terreno, Seattle Ear, Naya toma ventaja en la primera válida, despega con dos cuerpos, para el segundo lugar, Moderna, y para el tercero Seattle Ear, aquí, en los diez metros finales, Naya domina la carrera, la pupila de Berastegui, se les viene hasta la meta, el ocho, Naya en la primera válida, ganó Naya, número ocho, con uno, dos cuerpos y medio. Segunda Seattle Ear, tercera Moderna, cuarto, el lugar para Laura Mireya, muy ajustado, con blindada, después llega entre mares, los últimos corresponden a Mr. Richella, Pupa Diwari, Sol de Soles, y número dos, Sorita, así por la parte interior, se coló, y pasó a la delantera, con un cuerpo, y despega en la punta, para el segundo Prince Style, para el tercero Maranelo, faltan 150 metros para la meta, Modesti Classy, dominando el de Henry Rodríguez, la segunda válida, para el cinco y seis, dominio total, para Modesti Classy, el número cinco, ganó Modesti Classy, el cinco, la segunda válida, con cuatro cuerpos, sobre Prince Style, tercero Maranelo, cuarto de volada, quinto Lenompar, sexto Rillity Money, séptimo Mr. Spirit, octavo lugar para Maraverí, y después llega Lord Orlandito, junto con Zona Cero, y el número diez, Mr. Madison, cierra el grupo, en la recta final, dominando Costa Brava, se escapó, con cinco, seis cuerpos, Costa Brava, está adelante, en la copa, la de Andrea, y se le va a venir, hasta la meta, dominio total, para Costa Brava, con César Acosta, la del Milagrosa, les gana, fácilmente la copa, la de Andrea, ganó, la lleva Costa Brava, número tres, con unos nueve cuerpos y medio, sobre Doña Rufa, su compañera de cuadra, el tercero para Sarasota, cuarto Rufay, es sister, quinta, otra melodía, sexto lugar para Chinchenta, Dimar, y séptima, Eduvige Andrea, y el último lugar, para el cuatro, Candibar, que cierra el grupo, victoria, mis amigos, de forma fácil, en la copa, la de Andrea, para Costa Brava, número tres. las tribunas, al frente, Castel Gandolfo, con cuatro, cinco cuerpos, atropella, ahora para el segundo, Eldelías, el caballo, Quiquiño, Eldelías, y Quiquiño, corren mucho, en busca de Castel Gandolfo, Quiquiño, corre mucho, con Eldelías, Quiquiño, un cuerpo, a medio cuerpo, emparejo, pasó Quiquiño, ganó Quiquiño, en el segundo, Castel Gandolfo, en fotografía, y con Eldelías, en el cuarto, Rialengo, quinto, el gran Rorrillo, Rey Breogan, Raballe, y señores, Gén, arriba, en el último lugar, gana Quiquiño, número siete, en tremenda demostración, en esta cuarta, Rialengo, y Rafa, ingresan en la recta, decisiva, a la recta, de las tribunas, con voy por ti, al frente, con dos, tres cuerpos, en el segundo, Poké Edition, atropella, para el tercero, el caballo, Oli Rafa, domina, voy por ti, con tres cuerpos, Poké Edition, para el segundo, hacia el tercero, contraviento, al final, domina, voy por ti, sigue presionando, Poké Edition, aquí está la raya, ganó, voy por ti, el ocho, segunda, Poké Edition, en el tercero, contraviento, que voló al final, cuarto, Polifemo, quinto, arriba, el caballo, Oli Rafa, con gánico, emblemático, King of Body, arriba, en el último lugar, la victoria, para el número ocho, voy por ti, en lo que fue, la quinta, Bravit Goat, hacia el cuarto lugar, viene apareciendo, al cinco, Mr. Sean, al frente, Sonero, Money de Killing, se le viene encima, sin embargo, domina Sonero, con dos cuerpos, Money de Killing, se coloca un cuerpo y medio, cien para la sentencia, domina Sonero, el número ocho, le va a ganar, de punta a punta, la sexta, la valida, ganó Sonero, segundo, Money de Killing, en el tercero, Soler, cuarto, Mr. Sean, Quinto, Bravit Goat, Michael, Balvin Ralph, el de Lías, Black Sonder, y Juan José, arriba, en el último lugar, y ahora es cuando viene, por el poste. Las jugadas exóticas, son las que más pagan, te presento, cuatro formas de ganar, en una sola carrera, ganador, ganas acertando, el primer ejemplar, en una carrera, exacta, ganas acertando, los dos primeros ejemplares, en una sola carrera, trifecta, ganas acertando, los tres primeros lugares, en una carrera, superfecta, ganas acertando, los cuatro primeros ejemplares, en una carrera, juega exóticas, y gana más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!